Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a la que posiblemente sea una nueva serie para el canal, depende si nos gusta, si os gusta, es un roguelike, blade, assault y la verdad que me apetece, tenemos muy pocas series abiertas, que dentro de poco tendré que abrir la de Subnautica Below Zero, vale, es que ya la terminamos hace poco y bueno, queda esa, ya me he mudado, ya estoy correcto, ya estoy bien, mejor dicho, en casa. Con el setup nuevo y todo y bueno, ya va tocando, además a ver cuándo retomo los streams, estamos a día 11 y no he vuelto a hacer streams en Twitch, llevo como, no sé, 3 semanas que van a hacer streams en Twitch, pero bueno, no importa, let's go, es muy tarde, no es la reacción que esperaba, sabe que vendrías, compadécete más tarde, no sé cuánto, sácame de la cárcel, bla, 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 ok. Por lo que he estado viendo es un roguelike de acción, bastante guapo, eh, me recuerda un poquito también a Katanasero por el movimiento, ¿sabes? Saltar, hablar, Dr. Willis. Sácame de aquí, no sé cuánto, bla, bla, bla. No es que me interese mucho el... La historia, tío. Ah, que voy a hacer doble salto, vale. Joder. Qué guapo, el movimiento es muy bueno, eh. El movimiento responde muy bien. Quiero acción ya, por favor. Ey, mira esto. ¿Qué haces? Soy Iron Man, cállate. Ese es mi puño, toma. Eso es mío, bebé. Sub Weapon Attack. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Estamos escapando. Energía insuficiente. Se va a actuar. ¿Y esto qué es ahora? ¿Esto es como una espada? ¿Qué es esto? Sí, una espada. Qué guapo, ¿no? ¡Olé! Ahora tenemos interfaz, ¿ok? Tenemos esto. Esto que cuesta 20. El dash. Que tiene un segundo de cooldown. Y tenemos el RT, que es el ataque de supertocho, ¿no? ¡Oh, qué guapo! Está guapísimo ese ataque, ¿eh? Ah, pues, joder. Esto no está... No está fuerte como... O sea, la que no está fuerte como en la animación. Electra. Estos son los malasos, ¿no? Los malos malardos. Un crimen es un crimen. Y lleva pena de muerte. ¿Tienes alguna otra orden? Aquí nos informan, ¿no? De que se han escapado, tal. Está guiando hacia su oficina. Como esperaba de él. Vale, ahora manda Electra que se encargue de mí, ¿no? Esperanza. Esperanza. El combate mola un montón, ¿eh? Responde muy bien. Responde súper bien. Epa. Uy, ¿ese tanque? ¿Qué? Mira, cuando un juego... Cuando los controles de un juego... Te responden como si lo hubieses jugado toda la vida... Es que están muy bien. ¿Sabes? Y aquí estoy jugando. Me siento muy cómodo con los controles. Aún tengo que ver la progresión del juego y todo eso, ¿eh? Suficiente kill. Electra. Lo sabías todo. Me usaste. Bueno, ya sabéis que me da un poquito igual, tío. Uf, faltan sonidos, ¿no? Muere. Electra, espera. ¡Panus! Esta es una situación muy precaria, kill. Quédate de mi lado. Escoge bien tus últimas palabras. Morirás en mis manos. Understood. ¡Dios! ¿Pero esto aquí es tope? Faltan sonidos todavía, pero bueno, supongo que porque está... Está en Early Access, creo. Este juego sale Team Sun It. Perdón, se va a posar un momento el juego. Quiero ver si ya salió o cuándo va a salir. 7 de junio de 2021. Ya salió, tío. Supuestamente ya salió. Pero no veo que tenga críticas de ningún tipo. ¿What? ¿Por qué? Ah, mayormente positivas. Vale. Es una pena que no esté en español, tío. Me da un montón de rabia que los juegos no estén, al menos, traducidos al español, ¿sabes? Al menos los textos. Sé que es un trabajo bastante... Bueno, depende. Si el juego tiene muchos textos. Es un trabajo complicado y costoso. Que algunos estudios o algunos desarrolladores independientes no pueden afrontar, pero... La verdad que cuando viene un juego traducido al español me siento... Contento. Me recuerda mucho a Neon Abyss. ¿Os acordáis de Neon Abyss? Hace tiempo que no los juego. No sé si han añadido nuevo contenido. Talk. Estás despierto. Por favor, siéntese. ¿Me conoces? Hay mucha gente a la que necesitas ayudar, bla, bla, bla. Ok. Tenemos varios recursos. Cristal rojo, una flor roja, un cristal azul, monedas y un cubo verde. Tenemos varios recursos. Supongo que será la aprobación del juego, ¿no? Mira, este es el que nos ha salvado. ¿Te parezco yo a un doctor? Hice algunas reparaciones. En tu brazo roto, no sé cuánto. También reparó mis armas, dice. Ah, mira, tengo que traerle materiales y él me las mejora. ¿Y tú quién eres? Hayley. Estas son las armas. Equipar. ¡Qué guapa! Ah, mira, y aquí las mejoro. Ok. Activar. No tengo dinero suficiente. Tampoco aquí. Tengo. Eres rojo. Antes era blanco. Qué guapo. Activar. ¿Esto qué es? Un teleport. Ah, que empiezo ya la fase, ¿no? Level de asalto normal. ¿1, 2, 3, 4? ¿Qué está aumentando? No sé qué está aumentando, ¿eh? ¿Esto qué es? Comprar. Telescopio. Incrementa el daño del arma un 20% para cada espacio entre tú y el enemigo. ¿20% puede tener... Vale. De los detalles destruibles. Incrementa la velocidad de ataque un 5%. Venga, velocidad de ataque está guay. Ah, el tiempo y la dificultad aumenta. Como en Risk of Rain. No me digas. Activar. ¿Esto qué es? Ah, vale. El medidor de peligrosidad. No sé qué ha hecho eso, la verdad. Activar. Reclama tu recompensa. Ice Shard. Suelta 6 trozos de hielo a lo largo del dash. Vale. Reemplaza tu subarma. Bueno, el proyectil por tormenta de nieve, ¿eh? Lo que sea. Frost arrow. Recarga un arrow. Voy a pillar esto. Porque al hacer así, tiro de esto, ¿eh? ¿Esto es vida? ¿Y esto es dinero, supongo? Va por habitaciones también. Eso me gusta. Un momento, me están llamando. Chicos, un segundito. Ya estoy, perdonad. Pues te estope, ¿eh? Lo del hielo. Jole. Supongo que el medidor de peligrosidad será como en... En Rise of Rain, ¿no? Que aumenta el daño de los enemigos y tal. Activa el puerto. Ah, vale. No tiene armadura. Casi teleports. Mucheto eso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero por qué no muere, coño? Ups, me equivoqué. Ah, vale. Se queda como una estela suya durante un tiempo. Igual fue una especie de habilidad secundaria o algo así que tienen. Listo. Dinerito, ¿no? Dinerito, ¿no? Ah, no. Dinerito no. Es un núcleo eléctrico. Esto sustituye el de hielo por el de trueno. Electric dash. Mejorar el dash. Mejorar el dash. Pues me gusta más este, yo creo, ¿eh? Dice, incrementa el ratio de crítico por una cantidad, cierta cantidad, por un 10% de la energía cargada. Vale, ¿esto qué es? No sé, vamos a verlo. Ah, pero el medidor se resetea en cada zona. El medidor se reinicia en cada zona. El telescopio aumentaba el daño, incrementa el vida máxima en 10. Coño. Voy a darme esto, que me da probabilidad de conseguir una gema más. Al matar a un enemigo. Supongo que eso es bueno, ¿no? Supongo que con las gemas puedo mejorar mi equipamiento y todo eso después. Para acabar la run. Vale. Lo que me raya un poco es que parece que cada mapa es igual, ¿no? O sea, me refiero. Avanzas. Matas a todos los enemigos, activas el este. ¿Es el mismo de forma constante? Ahí va. He hecho un cajete de vida ya, ¿eh? Jeje, qué guapo. Armadura de Frost. Reduce el daño recibido de los enemigos un 7%. Arma criogénica. Vamos a verla. Heroica. Arma heroica. A ver, ¿dónde me lleva esto ahora? Hotel Alona. Hotel Alona. Soy de esperanza. ¿Cuál es la razón por la que has vuelto? Venganza. Soy Max. Ok. Comprar comida. Hablar. Requiere niveles de amistad. Gaita de chocolate. Recuperación de vida 50. Incrementa la vida máximo un 20%. Coño. ¿Esto qué es? Panel solar. Carga 3 energía una vez cada 5 segundos. Cuesta 300. No me interesa mucho, ¿no? Soy Río, un hacker. ¿Y qué haces tú? Danger level hacking. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Él te baja el nivel de peligrosidad. Como lo tengo ya nivel 1. Call. Llámala Hank. What the fuck? What? ¿Qué es esto? What's up, kid? Ah, no. Honk. No, Hank. Restock. Move to the next stage. Pero esto es muy caro. Legendarios. Restock. Nada, hablar. Ah, vale, vale. Si tienes dinero suficiente, pues le compras. Qué guapa la arma criogénica, eh. Los frisea, tío. Comprar. ¿Qué es esto? Guantes del ladrón. Cuando golpes a un enemigo hay un 1,5% de probabilidad de robarle 3 gemas. Cuando un enemigo muere hay un 1% de probabilidad de adquirir un queso que cura 5% de vida. ¿5%? No, 5% de vida. Voy a ver este el telescopio este. Esta es rara, rara, épica. O sea, que cuanto más alejado está el enemigo de mí, más daño le hago. Hostia, que tienen escudos. ¿Me explicas? No, que revienta. Vale. Incrementa el nivel de peligrosidad a 2. Pues que aumente, me da igual. Quiero un reto. Bueno, me están reventando, eh. Pues me he calentado. Uf. Vale, esto es vida. ¿Pero vida máxima? Sí. Incrementa la vida máxima y la... Los puntos de magia en 15. La vida máxima en 30. Recuperación. Este. Me aumenta todo un poquito. Me gusta. Esto es... Esto es fuego, supongo. Pero por vida, eh. Tengo el nivel de peligrosidad en 2. Ah, claro. Va a estar dando. Y se mantiene el nivel. O sea, la barra no. La barra se resetea. Pero el nivel sí se mantiene. Hay que matar primero a los que tiran cosas, eh. Esto es lo más pesado. Espérate. ¿Qué me das? Mira, guantes de ladrón. Perdón. Los guantes de algodón. De un 5 a un 8. Incrementa el daño de tu arma principal un 15%. No hay otra. Bueno, bobo. Este es eléctrico, ¿no? He fallado. Es murfeadita. Muerte. Creo que voy a curarme, eh. Incrementa la vida máxima en 15. Y recupera 40. Vale. Me gusta. ¡Ey! ¿Qué pasa, crack? Si dejas tu arma conmigo, le haré ciertas modificaciones. Con armas modificadas... Bueno, haré más daño y más todo, ¿no? Gale. Ah, pero no tengo puntos de esos. ¡Me faltan dos puntos! Lo que no sé qué es... Esos puntos que me faltan, ¿qué son? Va a ser submarina. Quiero ver si hay algún tipo... Hay un boss o algo, tío. Me equivoqué. Telescopio un 25%. Un momento, están llamando al timbre, chicos. Un segundito. Vale, ya estoy por aquí. Perdonad. Es que ha llegado mi suegra y... Pues eso, la madre de mi suegra. La abuela y la madre de mi novia, mejor dicho, a casa. Por el fin de semana y, bueno, había que... Que recibirlas en condiciones, hombre. He estado un rato con ellas. Hemos ido a comprar. Hemos ido a tomar algo. Y... Cosillas para la nueva casa y demás. No os enteraréis. Posiblemente edite este vídeo. Meta un corte aquí de medio segundo. Y en realidad han pasado cuatro horas o más. Pero bueno. Quiero avanzar hasta que lleguemos a algún boss. Qué guapa está la escarcha, eh. El ataque este de escarcha está... Ope de cojones. Toma, 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 toma. Creo que al final te empiezan a sobrar los... Los dineros. Espera, va a quitar el ratón. ¡Eh, el boss! Yo quería llegar aquí. Hey there. ¿Quién eres? Mi nombre es Mac. Lidio con gente como tú. Te estaba buscando. ¿Nos conocemos? ¡Boss! Esto es lo que yo quería. Un boss. Oye, le quito muy poco, eh. Vale. Joder, que no le doy con los disparos, tío. Tío. Cuidado. Ahora. Que no le doy. Está buqueado. Vale. Estoy muy tocado de vida, eh. Creo que no le voy a matar. Bueno, igual si dejo de llorar, le mato. Está muerto, ¿no? ¡No te puedo creer! ¿Por qué no se ha muerto? Pero, ¿por qué no se ha muerto, tío? O sea, le he reventado estando a dos de vida al cabronazo y no se muere. Bueno, a ver cómo es la progresión. Me interesa ver la progresión. Tengo 27 monedas. ¿Tú quién eres? Jack. Eres una recluta. ¿Quién eres? Mi nombre es Jack. Instructor de no sé qué. Ah, mira. Aquí tenemos la progresión, chicos. 27 monedas. ¿Esto vale 30? ¿Y dónde coño consigo monedas de estas? Es que no me he enterado de cómo conseguir las monedas. 84 de 500 de vida. ¿Hola? Level 3. ¿Soy level 3? ¿Soy level 3? Los traits del personaje. Incrementar el daño, la habilidad. Ok. Support, skill. ¿Por qué pone arriba 84 de 500, chicos? Level 3. ¿Qué es eso? Talk. Vale. A ver qué más hay. Jet play. ¿Cómo que jet play? Ah, igual puedo jugar con él, ¿no? Manage friendship levels. Niveles de amistad. Ah, toca darle cubos de esto. Pero los cubos de esos, ¿dónde los consigo, tío? Mira. Modificaciones, descuento, precios del equipo, categoría. O sea, rareza de lo que me vende, comisiones, no sé qué. ¿Monturas ponía? Ah, no, amount. Jenny play. No puedo jugar con ella tampoco. Y esta es otra, ¿no? Dalcy. Vale, sí. Son los personajes, supongo. ¿Qué más hay por aquí? Esto me recuerda muchísimo a Neonavis. Muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. A ver. Ah, vale. Por aquí ya me conozco esto. ¿Y por aquí? ¿Es lo mismo? Ah, vale. Cualquiera de las dos salidas te vale. ¿Me ha cambiado el arma? Ah, no. Sí, es la misma. Solo que antes tenía hielo. Voy con passive. Tengo cero, tío. A ver. A ver si puedo hacer algo. Ah, vale. Que volvemos a empezar, es verdad. Nada, pues espérate. Give up. Rendirse. Vuelves a empezar, ¿no? Ok. Vale, pues chicos. Lo dejo por aquí, ¿vale? Vídeo de primeras impresiones. No. Hacemos una serie y vemos un poquito más. Es que no he podido matar ni el primer boss. O sea, no veas lo que me ha costado. Y... A ver qué nos ofrece más el juego. Primer capítulo yo creo que está muy bien. Chicos, recordad que podéis suscribiros. Activad la campanita que esas cosas os ayudan un montón y son gratis. Además de dejar un like y un comentario. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chaito. Gracias. Chaito. Chaito. Gracias por ver el video.